Hola, bienvenido. Bueno, no te... Pará, 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 no te estamos escuchando. No te estamos escuchando a darse. Ahora viene a traerte... Pero tenés un color de camiseta maravilloso, te quiero decir, ¿eh? No, no. No, no. Tranquilo, ya lo vamos a solucionar. ¿Estás escuchando? Bueno, pero tenemos a ver... ¿Estás televisión en vivo, querida? A vos te escuchamos, Mar. Ahora sí. Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? A ver, sacá el micro. Sacá ahora porque ahora sí te escuchamos. Estamos escuchando. Ahora sí, perfecto. Ahora sí te tenemos. Televisión en vivo. Mabel. Bueno, decíamos, Seba Aullanet, bienvenido a Estaciones Informales. Contanos un poco a qué te dedicas. Yo trabajo para un medio estadounidense que se llama Naudis News. Es un medio que trabaja solo en plataformas, o sea, solamente en redes sociales. Todo lo que hacemos va directamente a las redes sociales y es el medio más visto del mundo en redes sociales de información, el medio periodístico. Y trabajo con la parte en español y, entre otras cosas, soy consultor estratégico en Sempramedia, que es una organización que ayuda a impulsar desde lo financiero a emprendedores digitales en periodismo de Latinoamérica. ¿Qué tipo de contenidos se generan? Porque uno dice, hacemos periodismo en internet. ¿En qué se diferencia del periodismo en medios tradicionales? Básicamente que, en general, el buen periodismo digital, o sea, el buen contenido digital se ajusta un poco a las normas que marcan, o a las pautas que marcan los medios de distribución que las detentan. O sea, que las tienen. Es diferente lo que te pide Facebook, por ejemplo, para esa plataforma, que lo que te pide Twitter, o lo que te pide YouTube, o TikTok, o Snapchat. Si vos, como medio de información, querés ser ubicuo, tenés una presencia como muy efectiva y fuerte en cada plataforma, tenés que encontrar diferentes maneras de existir en esas plataformas, pero respetando, digamos, las reglas. Los códigos. Los códigos. Exacto. Los códigos de cada una. Exactamente. Exactamente. En algunos casos podés hacer periodismo, en otros casos podés llamar la atención sobre el periodismo que haces, para que después lo vayan a consumir a ese lugar. Bueno, eso te iba a preguntar. Alguien que dice, pero TikTok no es una red para compartir videos. ¿Cómo se podría hacer periodismo en una red como TikTok? Exacto. Yo creo que, por ejemplo, una red como TikTok, que además, donde el humor es como un elemento muy importante, hay una oportunidad para los medios de, sobre todo, llamar la atención. De los más jóvenes. Exactamente. De ese demográfico, que es además el demográfico en el que más anda el medio, pero el medio en el que yo trabajo se especializa en personas entre 20 y 35 años. Y cuando decimos especializa, quiere decir que cubre temáticas que les interesan a ellos. Sí, cubre temáticas y además se ajustan los formatos. O sea, nosotros, la persona que trabaja para TikTok solo hace TikTok. La persona que trabaja para Instagram solo hace las cosas de Instagram, que no es lo mismo un video en página que una cosa para Instagram TV o que una historia. Entonces, siempre, básicamente, estamos cambiando todo el tiempo y encontrando como la misma manera de hacer la nota de lo que dijo Trump, de que las elecciones son un fraude, pero adaptada a todo. Exacto. Aprovechar todos los elementos. Creo que la parábola sería reempaquetar. Estamos reempaquetando todo el tiempo una pieza original. Ahora, qué difícil en este momento, donde recibimos tanta información de todos lados, el tema de las noticias falsas, ¿no? También, digo, de saber a dónde ir. Sí, y que en redes sociales se mueve mucho. Se mueve mucho. Y hacerlo en situaciones, digamos, de breaking news, de reporteo en tiempo real, es todavía más desafiante. Claro. Porque ahora, básicamente, tenés... Sí, sí, porque hay que llegar a la veracidad de la información, ¿no? Y además que tenés a alguien diciéndolo en tiempo real, ¿no? En estos días se discutió un montón sobre si había que fact-chequear a Donald Trump en vivo mientras decía que la elección era un fraude y que él ya había ganado Estado, que todavía no terminó el conteo. Y entonces, ¿qué haces? Salís en el momento a decir esto que está diciendo el presidente es mentira, seguimos escuchando al presidente o lo dejás seguir hasta el final y después lo chequeás. Y acá te hago una pregunta. Sí. ¿Hay alguna red, en este caso, tomando esta noticia, que digas, en esta sí la puedo tirar ya, no importa si me equivoco o no? ¿O tiene que ser en todas de la misma forma? Yo creo que, por ejemplo, en tiempo real, trabajar en una red como TikTok es mucho más difícil porque no podés hacer en vivos. Sin embargo, en YouTube o haciendo un Facebook Live, a nosotros nos ha funcionado muy bien o en Twitter, en cualquier lugar donde podés hacer video en vivo. Nosotros, básicamente, lo que hicimos fue sacar al editor de política mientras hablaba Trump y decía algo que sabíamos que era mentira, lo muteábamos a Trump, pasábamos al editor y decía, esto que está diciendo el presidente es mentira por XXI, estas carreras electorales todavía no terminaron. Entonces, es una manera de, vos estás siguiendo lo que dice el presidente, pero te está avisando alguien y decís, guarda que esto es mentira, seguimos y es mentira por estas razones, seguimos. Estamos en un momento en el que lo digital nos empuja ahí mucho más rápido y hay muchísimas discusiones sobre esto. Y ahora, y en la reducción del artículo también, ¿no? Porque antes tenías un desarrollo más grande, pero de repente en la página, en esto no, porque la atención ya también es muy corta, entonces tenés que llamar la atención. Es que, además, eso que decís me parece que da en el clavo, porque como periodista, y me hago cargo, trabajamos con Facu en El Observador, fui editor, vengo de los diarios, toda la vida pensamos que el contenido que nosotros hacíamos era lo más importante que teníamos para poner en Internet. Y la verdad es que las plataformas de redes sociales no funcionan con contenido. ¿Por qué estamos en Facebook? Porque estamos para ver lo que escribió tu padre, tu madre, o no. La foto que subió tal. Por eso no estamos en Facebook, estamos en otras redes sociales, pero estamos para ver lo que dicen nuestros amigos, y no necesariamente para ver lo que dice un medio. Entonces, creo que son las relaciones. El medio es un poco un intruso, las redes sociales. A menos que te sepas relacionar de una manera como más cercana con esas personas. Claro, y más orgánica. Si a mí me dan el TikTok de NowThis y muy bien no les va a ir, porque tengo 38 años y no entiendo el código. Digo, por ahí si te lo dan a vos, Facu, están un poquito más cerca del demográfico y del código. Claro. Pero básicamente se trata de eso también, de que no, o sea, si no sos nativo en esas redes, si no te estás moviendo en esas redes, es mucho más difícil que puedas comunicar buen periodismo ahí. Entonces hay todo un desafío y estamos como en una época como post-imprenda. Por eso es importante lo que vos decías, tener un especialista en cada uno de esos lugares. Y no, bueno, yo hago todo. Improvisando. Y dispuesto a cambiar, ¿no? Yo estoy reprendiendo todo el tiempo como trabajar en diferentes plataformas. Y dentro de ese paquete, digamos, de formatos en Internet, caen las newsletters, que es lo que nos convoca en definitiva el día de hoy. Contanos un poco de qué se trata este formato, que no es nuevo, pero que encontró, digamos, en los últimos años un nicho, un perfilado o varios nichos. Y también una manera de, no solo periodistas, sino también de personas, de poder comunicarse con una voz propia también a través de Internet. Tiene una plataforma que parecía como que estaba quedando en desuso, o que era muy profesional y era dedicada a la vida, y no dedicada a la vida personal, como es el correo electrónico. Sí, yo creo que con las newsletters hay dos razones que para mí son claves. Yo soy, me encanta que me hayas invitado a hablar de eso, porque sabés que yo soy súper fanático de las newsletters. En su momento tuve una newsletter dos años. Acá me podemos contar qué son. Ahí va. Las newsletters son correos que te llegan a tu casilla y que básicamente lo que tienen son, pueden tener links a cosas que puedas leer o pueden tener versiones como más reducidas de lo que sería un artículo periodístico. Pero en síntesis es como una, para mí es como una carta que te manda la persona, el periodista, en otros casos el medio. A ver, el concepto de newsletter ha sido muy utilizado como para muchas cosas. Está la newsletter comercial, que es la tienda que te manda las rebajas para el día o la oferta del día o las cosas nuevas que sacaron, que eso sigue existiendo. Los medios te mandan los titulares del día, eso también para mí no aplica tanto como newsletter, es como un correo con links para cliquear. Y está la newsletter más escrita, más como epistolar, exacto, de autor, que la vemos en los diarios locales también. Hay algunos casos súper interesantes. Y donde básicamente lo que, me parece que hay dos razones que la justifican, que justifican su consumo. El primero es la cantidad de información que hay en la vuelta, que es tanta y viene por tantos lugares, que la newsletter es una especie de refugio. Yo abro la newsletter y tengo cuatro o cinco cosas que me manda un periodista o alguien en quien confío. Exactamente. O que me interesa su tono, me interesa el estilo, me interesa el código. Hay una intimidad ahí que no la tenés cuando estás consumiendo algo más masivo o algo que te encontraste en redes sociales. Va a tu correo, además, como bien decías vos, que es un espacio en el que, no sé, te levantás de mañana, abrís el correo, no es el lugar donde esperás que te llegue algo así. Entonces, ese es un elemento. Y el otro elemento, que creo yo, es sobre todo el escape un poco de la infodemia. O sea, de la cantidad esa brutal de información. Necesito que alguien me la organice. Totalmente. O me diga que es lo interesante. Porque también lo que tienen de particular las newsletters es que la mayoría, a veces no siempre, pero son temáticas. Entonces, vos sabés que, por ejemplo, a un periodista que escribe de libros o a un periodista que cubre estilo de vida o política o economía, sabés que te va a mandar los temas, las noticias que a vos te interesan. Y lo que tiene de bueno es que vos elegís voluntariamente suscribirte a una newsletter. Por ejemplo, en Redacción, que es un medio argentino digital nuevo, hay un montón de newsletters. Y yo me interesa la ciencia, los libros y la cultura. Entonces, me puedo inscribir a las newsletters que a mí me interesan y sé que cuando la reciba va a ser todo sobre esos temas que a mí me interesan. Exacto. Eso es algo que tiene también muy de particular. Muy de particular, que es parte de la propuesta de valor nueva de los medios que uno diría, ¿cómo es lo nuevo? ¿Un correo, un email? Claro. ¿Es lo nuevo? Alguien que no está mirando la evolución del periodismo, de la distribución de contenido en general, porque no es solo periodismo. No, totalmente. Yo soy súper fan de una newsletter de cosas súper bizarras que se llama Cosas que te mandaría si fuéramos amigos por WhatsApp. ¿Vos por WhatsApp? Y tipo, y son M's y cosas. Siempre tengo cuatro o cinco cosas que aprovecho y las mando yo a mi grupo de WhatsApp. Hay como newsletter de todo. ¿Se comercializan? ¿Hay servicios pagos de newsletter? Es más, te diría que muchísimos periodistas que están... que pierden su trabajo o que tienen como una marca personal fuerte, se están pasando a hacer sus propias newsletters en plataformas. Hay una muy conocida que se llama Substack. Se escribe Substack. Y que permite monetizar muy rápidamente. O sea, vos te abrís una newsletter, ponés tu tarjeta de crédito, y las personas te pueden pagar una plata al mes para que vos la sigas haciendo. Entonces, por ejemplo, yo soy fanático de la NBA y hace un año que le pago cinco dólares por mes a un periodista, al que echaron del medio, el que yo seguía su newsletter, la seguí durante muchísimos años, y el pibe dijo, me echaron, voy a seguir haciendo la newsletter acá, me pueden seguir pagando y yo sigo teniendo un sueldo. Martín, ¿puede ser de apellido? ¿Cómo, perdón? Álvaro, ¿cómo, perdón? Álvaro Martín, ¿puede ser? No, Álvaro Martín tiene una newsletter buenísima, pero no es paga. O sea, es gratuita la newsletter de Álvaro Martín, y supongo que tiene que verla en NBA. Ahí es en inglés esta newsletter, pero es muy buena esa newsletter. Hay un caso también muy interesante en Argentina, Valentín Muro creo que se llama, que no es periodista, pero tiene una patas y media de la comunicación, y él creó una comunidad en base a la curiosidad. Y él lo que fundó fue lo que se llama el Club de la Curiosidad. Entonces, él le manda una newsletter con datos curiosos y reflexiones, investigaciones que él hace, de temas muy variados, y él al final del mail te dice, si eso te gusta, te copa, podés aportar al Club de la Curiosidad y sumar una, yo tenía una taza de café por mes, donarla a eso. Y eso es algo que también tiene interesante, porque es como confiar 100% en tu contenido, que es algo a lo que no estamos tan acostumbrados. Por lo general, los medios tradicionales siempre se financian en base a la publicidad, y acá es una apuesta 100% al contenido, y el loco te dice, yo la reparto gratis. Si te gusta y sentís que tiene un valor, podés donar algo. Y le funciona. El loco ahora, de hecho, vive con las donaciones que recibe a través de su newsletter. Entonces, también son casos interesantes de cómo se va transformando también el mercado editorial, en cierto sentido. Absolutamente. Y corre tanto para los periodistas, en cuanto marca personal de periodista, y también para los medios, porque las newsletters son parte también de la propuesta de valor que tienen los medios ahora. Ustedes saben que ahora, incluso en Uruguay, los medios están apostando mucho por las membresías. Ser miembro, ser suscriptor, que no es lo mismo. O sea, ser suscriptor es pagar para recibir un producto, ser miembro es mucho más. Implica también que, en algunos casos, que te mandan newsletters especializadas, y que son, solamente te la mando porque sos miembro de este medio. Entonces, funciona como, de vuelta, al final son relaciones. Si vos me mandás un correo con cosas que te coparon, nosotros somos amigos, yo te voy a leer. Al final es como, se empieza a trabajar, creo que estamos en una época de muchísimo más cercanía, entre periodista y consumidor. Porque lo necesitan, los periodistas lo necesitamos, y los consumidores también lo piden. Claro, el público, yo sobre todo creo que el público necesita creer, y confiar en quien le está dando la noticia. Hay tantas noticias y tan contadas distintas, que necesitas creer en alguien. A nosotros nos pasaba, de vuelta, vuelvo al ejemplo del observador, cuando trabajamos juntos. Yo trabajé en las redes sociales del observador, cuando empezamos a trabajar las redes sociales, decir, bueno, que no sea que postiemos todo el tiempo, si no vamos a ponerle una mirada. Y una de las cosas que más molestaban o me dolían a mí, como editor de redes sociales, eran todos los mensajes privados que nos llegaban, llenos de insultos porque estaban enojados por una nota, o porque no sé qué. Y en un momento empecé a contestarles. Y era la odo del observador que les contestaba, y decía, disculpame, soy Sebastián Uyanet, soy el editor de redes sociales del observador, quiero saber por qué estás tan enojado. Y de repente ahí la gente como que decía, uy, no. Como que quedaba expuesta y decía, no, es que a mí me encanta el diario, pero me enojó mucho esto, el otro. Y decías, bueno, mirá, te puedo poner en contacto con el periodista, te puedo explicar por qué hicimos esta cosa. No te voy a contar las fuentes que usamos porque no podemos violar ese código, pero que sepas que hay una persona de este lado y que hay una plantilla de gente trabajando de este lado y acá no estamos haciendo ningún tipo de conspiración ni nada, estamos trabajando. Y pasó que mucha gente empezó a tener una comunicación más fluida con nosotros y nos pasaba piques de notas. Entonces, ahí empieza a haber un ida y vuelta con el lector que yo creo que para mí, ahí no jugamos el futuro. Es como, le tenemos que empezar a poner caras porque somos nosotros los que estamos ahí. Entonces, la newsletter, la intimidad, la cercanía es clave para que vos confíes en esa persona que tenés cerca y no en, digamos, no sé, el WhatsApp que te va a mandar tu tía sobre que el coronavirus es todo un invento y fue creado en un laboratorio chino. O sea que, al final, operamos basándonos en las relaciones de cercanía que tenemos. Ahí tenemos una apertura. ¿Hay un lugar donde uno puede averiguar las diferentes... Pero un menú de newsletter. Claro, un menú, una carta de newsletter. Estaría buenísimo, de hecho. Que los puedas buscar por temática. Claro, porque de repente uno no conoce y le interesa determinado faceto, determinado rubro. Total, sí. Y bueno, de repente te abre... Así como existen para podcasts y existen para otras cosas, no existen para newsletters. Y de hecho, no hay newsletters de newsletters, ¿no? No, y yo lo que recomiendo... Estaría bueno eso. Yo lo que recomiendo, si a alguien le interesa, es algún medio que siga o algún periodista que averigua a ver si tiene alguna newsletter. Se suscribe, lo ve una vez, por lo general es gratis, las suscripciones suelen ser gratis y te va a llegar una... Suele llegar una vez por semana, una vez cada 15 días. Y la lees si te gusta y si no, hay un botón siempre al final que es de suscribir. Y es así, es muy sencillo. Yo lo que recomiendo, terminamos el programa y vamos a registrar. ¡Hasta la gran idea! ¡Hasta la gran idea! ¡Hasta la gran idea! ¡Hasta la gran idea!